el cruce que viene ahora en mi ruido es el rock es de locos pipi me decías tú que tú eras de fito que eras de los plateros bueno mira el momentazo que tuvimos el fin de semana pasado y el fin el momentazo del concierto de fito en san mamés e pipi lo que quiero decir es que es una gozada juntarme de vez en cuando tocar en bilbao porque es la excusa perfecta para llamar a uojo a mi amigo y se marcaron el hay poco rock and roll y el roce de tu cuerpo tocho 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 que grande que grande un gigante al otro lado del teléfono bueno un gigante que es amigo nuestro ya iñaki uojo antón buenas noches hola bueno buenas noches o buenas tardes buenas tardes porque es que es de día iñaki es que es de día es de día bueno que es muy de día que mi rollo es el rock es un programa orgánico te teníamos que llamar hay 25 se nos ha mezclado con la entrevista a pipi a pipi que que estuvo durante muchos años en escape y hoy en día está con de locos y mira pues eso pues deciros lo que queráis yo no sé si os conocéis de de trasiegos rock and roleros pues nada yo solamente decirle que 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 la admiro desde 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 que estaba y le conozco desde fito y y sigue creciendo como un puto gigante como gigante de las de las estas verdes sigue para arriba como como el puto amo que es la verdad que que sólo puedo decir con esa buena de hueco bueno bueno qué pasa qué qué sorpresa sí 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 yo a pipi a una una joder seguro que te acuerdas de una vez que estuviste y siguiéndonos a al navarro y a mí con la autocaravana de bar en bar por villarrobledo joder para mañana sí 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 anécdotas de de iglesia básicamente no sí 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 totalmente anécdotas del rock and roll bueno iñaki eh te has repuesto ya o sea cuántas veces has visto el cacho bueno el sábado vimos el concierto de fito y fitipaldis en el nuevo san mamés en la dos por la noche que eso es un auténtico hito aunque cuando yo era pequeñito era una costumbre la de ver conciertazos en la tele hoy en día pues bueno es un hito pero fue un conciertazo y el momento que nos regalasteis iñaki ay dios mío la verdad es que fue fue emocionante verdad sí 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 ahí con 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 fito al lado y toda aquella movida que se montó que no se oía ni el equipo ni se oía nada sí 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 tuvisteis problemas teníais problemas teníais problemas pero la cosa es que no y mira que había equipo eh madre mía había equipo y equipazo y un equipazo tiene tiene fito y el momento del abrazo del final mira yo estaba en el comedor viéndolo digo mi padre pero cámbiamelo ya digo es que estoy esperando a que salga el que me gusta porque Dani Martín pues no me está que sí le iba un poco Dani Martín no mucho pero yo estaba esperando a que saliera a mi guojo no y mi padre se me queda mirando en un momento dado y me dice pero por qué lloras digo calla papá calla por favor tan mal han tocado digo que tú no calla que esto es de mi época pipi yo te lo decía tenía bueno yo tenía escape y a extremoduro y platero también forrando mis carpetas del instituto eh sí 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 de la misma quinta pero sí que sí que es cierto que que los pelos de punta sí que sí que se puso a más de uno con el abrazo ese que os dices allí así madre mía qué cosa bueno nos abrazamos muchas veces pero claro no en público pero el motivo era la el el segundo el el instante decías hostias no 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 fue muy emocionante y ahora ya se ha se ha ha salido a relucir de nuevo pues hay que hacer una reunión de platero ya bueno que eso está siempre en internet y está siempre en la vida pero ya que estaba juanchu comiéndose un bocata de tortilla de patatas y una cerveza que está viendo el concierto podría haberse subido también ah yo que sé claro que podría haber subido ya a ver en algún en alguna fiestilla que hemos hecho por aquí ya ya nos hemos juntado a tocar en el en el último concierto de inconscientes también sí es verdad cierto coincidieron juanchuncito y tal que dimos así como en plan amiguetes en un en la esquena en bilbao en un sitio pequeño pues bueno hay veces que nos juntamos hombre aquello era una movida la que tenían montada entre los invitados en cristo san mamés allí había hasta futbolistas había yo que sé madre mía los camerinos tendrían que tenían que ser ahí se tenía que estar desde arguiñano a rafael al corta sí pero nos nos aislamos bien los músicos como como yo no conocía esa mamés por dentro claro pero pero eso es como un laberinto es como una pirámide de egipto entonces allí recorriendo pasillos teníamos nuestro nuestra esquina nuestra santa santorum que te iba a decir cada uno hablando de su libro iñaki toca el viernes en la sala luz de gas de barcelona presentando su nuevo proyecto silvia en el que canta en el que canta mira ponme el cacho en el que canta pues ya que el guojo canta pues en san mamés también se canta un trozo de la hipoco rock and roll muy bien bueno bueno estaba un poco acojonado con eso porque estoy sin estrenar todavía prácticamente pero pero era así fue fito el que me dijo pero a ver el cantante es placero sí pero canta un cacho y bueno no le iba a decir que no me dio miedo pero lo hice como tantas cosas que se han hecho pues eso pachangas en san mamés ahora hablamos de las pachangas pero tengo que despedir a pipi que ha venido a hablar de su libro literalmente estamos jodiendo a pipi estábamos en medio de la entrevista y de golpe bueno pues eso escapando hacia la locura 16 pavos en amazon en méxico bueno pones escapando hacia la locura ricardo pipi delgado lo compras por 23 y en color yo lo dejo ahí como una idea librazo pues contando toda su trayectoria toda su vida y nada yo pipi muchas gracias por el buen rato escapando desde la locura escapando hacia la locura ya 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 lo he oído vale vale oye pues que has dicho tiene buena pinta el título si señor si 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 donde has dicho que podemos pillar ese libro en el amazon ah en amazon muy bien y que te iba a decir bueno chicos pues pues encantado de hablar con vosotros y sobre todo con la sorpresa de guajua aquí me cago en dios gloria bendita oye le colgamos al pipi o se queda un rato más se queda todo el rato ya para lo que nos quedan seis minutos venga ya se escucha de la que venga nos escucha bueno pachangas el sábado en san mamés y el martes de la semana pasada en el benito villamarín que con uno que decían que tú limitabas que te disfrazaste de él mira hacía este solo de guitarra mira mira dale silvia lanza en roses y con auténtico del rock and roll lo que pasa es que a mí lo confieso el november rain me cansó menos esta parte siempre es un temazo pero la parte que hace el solo es la esa es una pasada eñaki si hombre ese ese primer disco de de gans and roses es mucho disco cambió el cambió el rumbo de en los años 90 no de si si bueno cambiaron la historia y yo tengo la teoría de que un nuevo disco completo de gans reactivaría el rock and roll a nivel mundial pero eh que tal la experiencia de telonear pues a unos enormes así desde calibre mucho calor no en sevilla más que mucho además nosotros tocamos a las 7 de la tarde que eso en sevilla en pleno junio es como yo que sé pues como tocar en un microondas o algo así sí 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 y bueno bueno pues tocaste y se ponía en las crónicas que a 45 grados pero bueno llega el primer concierto de los woho propiamente dicho este viernes 17 de junio sala luz de gas de barcelona mira tenemos aquí el primero mi primer concierto tu primer concierto cantando tú al margen del ensayo que el concierto con gente yo estaré ahí viéndote y te diré mi opinión el de luz de gas va a ser mi primer concierto yo soy de los que le encanta como canta el woho ya está a mí me gusta como canteñaki mira el último el último hombre libre es un tema del cual habéis sacado un un videoclip vais continuando pues lanzando temas poco a poco desde ese interpretaciones ya vais por cuatro temas del acto dos por ejemplo estaba este voy a acabar borracho de los platero y y bueno pues el concierto a ver yo no te voy a preguntar que vais a tocar porque no lo quiero saber hombre quiero sorprenderme quiero pasármelo bien pues temas de platero temas unos pocos menos de extremo duro algo de estrechinato y unos cuantos de inconscientes ¿no? pues sí eso será también nos fijaremos en lo que ha salido ya publicado pues pues un poquito y no sé a ver es un concierto y a mí no me gusta programarlos demasiado me gusta dejar margen para lo que pueda pasar o el ambiente que huelas poder lanzar una canción que no estaba prevista o lo que sea esperamos estar ahí un buen rato y que sea sobre todo que sea divertido que venga se lo pase guay y nosotros también porque si no a qué coño vamos a barcelona claro hombre y vamos a disfrutar como enanos bueno completando la discografía de Ojo casi cada semana menos esta última que ya tenía demasiado trasiego vais metiendo una canción nueva en interpretaciones en el acto dos yo no sé si esta semana caerá alguna más ya he estado informados por el pinche del Ojo en internet en Facebook en Instagram que tienes un pinche muy bueno ¿eh? ahí estoy a ver si me da tiempo mira ahora acabamos de de grabar tres baterías para las tres siguientes pero claro ahora que estamos con que empezamos con los conciertitos y eso ando más apurado para poder terminar una de las semanas pero espero terminar otra esta semana y luego ya pues pues o sea que vais sobre la marcha yo me pensaba que estaban todas grabadas porque como vi el salir vi el hay poco rock and roll o sea hay algunas que están grabadas pero luego hay otras hombre no no voy grabando las baterías tres, cuatro, cinco y luego vamos grabando cada semana si estuvieran todas grabadas pues que que hago sacando una a la semana eso sería como que le estoy vacilando al personal que bonito que orgánico que chulo bueno esta semana cada canción que sale igual la batería la hemos grabado hace tres o cuatro semanas y la tengo ahí guardada porque es lo más lo que más trabajo lleva y tal pero lo demás es sale del horno vamos bueno pues poco a poco yo estoy muy atento o sea estoy muy atento a las redes y estoy suscrito a Spotify en cuanto está el tema nuevo el último de ellos fue en el pulmón pues escucho a un ojo rápidamente pero oye bueno le recordamos a la peña el viernes estáis en Barcelona el día 22 en Madrid y el 25 en casa en Sopela en Vizcaya sí señor eso es lo que lleva de gira de momento pero oye vamos a ver ¿qué ha pasado con él esta noche yo haría? ¿qué has hecho con la letra? ¿o es que la letra era así? cuéntale a la gente antes de escucharla ¿qué ha pasado con ese con ese mítico tema de Platerito? bueno ya lo expliqué un poco bueno lo expliqué le escribí al pinche y le dije pon esto porque yo tampoco no sé andar en las redes y pues bueno esa canción la letra original muy aproximadamente en todo el estribillo y todo era lo que he hecho ahora en su día pues pues había algunos grupos porque contaba una historieta esa letra contaba una historieta basada en lo real como casi todas y me dijo hostia pero como no eso no lo puedo eso no eso no digas eso no digas y tal y entonces pues cogimos Fito y yo que cantamos en estribillo para que este no se acojone pues esta noche yo haría y la cambiamos le cambiamos un poco el rollito pero bueno de esto hace 30 años claro y he pensado pues esta canción tal y como la hice pues ahora ya si se podrá cantar ¿no? ya los delitos que pudieran haberse cometido ya han prescrito y entonces he recuperado la letra o sea un poquito la letra y la canción entera la original pues Silvia lánzamela mientras me despido de este par de monstruos Pipi muchas gracias muchas gracias por acompañarnos Iñaki nos vemos el viernes Pipi un abrazo tío igualmente Iñaki suerte con todo lo mismo me compro tu libro me lo leeré y ya nos vemos en algún bar y nos comentamos venga muy bien chao hasta luego chau 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 chau